Muy simple, Magneti Valentino, Official MX, I am baby, el lendo. Yo me levanto solo cada mañana, pensando si sientes lo mismo, no aguanto más este vacío. Estoy atado a ti, eso me traiciona, si que te acordas, los momentos que vivimos no mueren así de fácil, no. Ay, si te acuerdas de mí, ya ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo, que en mi tal vez ya te recuerdo, por eso. Ay, y te olvidas de mí, y por eso los recuerdos siguen viendo, y solo siempre en el momento ya te olvidé. Ay, y te olvidé. Ay, y te olvidé. Ay. Sé que en la vida no encontraré a alguien como tú, ahora más haré mucho tiempo triste. Antes de probar la boxe a nadie como tú, todo era perfecto, mujer. Nos besábamos hasta quedarnos sin robar, recuerdo el pasado y la nostalgia me atrapa. Ay, no puedo más, quiero llegar, a dónde estás y toda esta pasión de salar. Ay, y se me fue toda la vida, se ve el aliento y no respiras. Ay, fue que perdí y no comprendí que te confía el amor. Ay, y por eso ay, si te acuerdas de mí, se ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo, que en mi tal vez ya te recuerdo. Por eso ay, si te olvidas de mí, y por eso los recuerdos siguen viendo, que se los lleven el momento. Ay, y te olvidé. Ya ha pasado tanto tiempo que se fue el amor, y no sabía que duraba tan poco tiempo, en el aire con el fuego se quemó. Uoh, 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 uoh. Dice que la herida de un amor se va, pero la mía, pues todavía está. Que veinte años no son nada, no es verdad, no existe cura, no más sin más. Y no más, mambo kings. Ay, si te acuerdas de mí, ya ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo, que en mi tal vez ya te recuerdo. Y por eso hay, si te olvidas de mí Y por eso los recuerdos y no el viento Que se los lleve en el momento Ya te olvidé Me levanto solo cada mañana Pensando así, sientes humilde No aguanto más este vacío Estoy atado a ti y eso me traiciona Si que te acongas Los momentos que viví No mueren así de fácil, no